La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rindió un informe de labores a 200 días de haber ocupado el cargo. Precisamente, se centró en señalar que la delincuencia ha bajado aunque las cifras son discordantes puesto que las cifras que tiene, alto al crimen o alto al secuestro, revelan que el mes que va de julio ha sido el más violento de todos en la historia de la ciudad. Hablar de cifras es lo de menos porque rebasan los 1.500, 2.200 muertos en lo que va de este mes. Sin embargo, para la señora Sheinbaum en la Ciudad de México con la presencia de la Guardia Nacional ha disminuido la delincuencia. Sí, pero ha disminuido 3 o 4 o 5 días de lo que era antes a lo que es hoy. Pero no hay que olvidar que el efecto cucaracha de los delincuentes es pasarse a otras delegaciones y hasta que no se vayan de la ciudad no podrá decirse que se respirará por lo menos en lo que son cárteles de narcomenudistas, de crimen organizado o de la impunidad de la que gozan. El último accidente que acaba de ocurrir hace pocos días, un sujeto pagó en una combi su pasaje, se dedicó a asaltar, el chofer perdió el control, se volcó la unidad y hay 4 muertos. Así las cosas en la ciudad.